Cristianismo Cristianismo, Jerry Falwell Jr., presidente de la Universidad Cristiana Liberty y uno de los líderes cristianos más famosos en los Estados Unidos que apoya al presidente Trump, deja su puesto en medio de un escándalo sexual que lo involucra a él y a su esposa. Ojalá y los que hablan de Dios entiendan la importancia de pasar tiempo cultivando su relación con Dios. La mayoría, tristemente, no lo hace. Estados Unidos. Daños catastróficos deja la tormenta Laura a su paso por este país. No parece que Dios se canse de dar advertencias, pero sí parece que a nosotros nos cansa escucharlas. Medicina. Una buena noticia, por fin. El continente africano se declara libre de poliomielitis, enfermedad viral que provoca parálisis irreversible. Y sí, lo lograron las vacunas. Así que queda claro que cada vez que andas diciendo que las vacunas son malas y sirven para matar a la gente, te escuchas ridículo. México. Se presenta la peor crisis económica de su historia provocada por la pandemia por COVID y, agreguen, crisis de violencia, feminicidios, obesidad, diabetes, hipertensión. Y los ciudadanos, bien gracias, dejando de hacer su parte para culpar al gobierno en turno. Bielorrusia. Presidente. Amenaza con mandar a hacer servicio militar a los jóvenes que salgan a protestar en su contra. Eso debería devolverse una ley, pero con los hijos maleducados que abundan. Por cierto, no sabrán ustedes si en Bielorrusia hay alguna universidad que le enseñe a los jóvenes a decir por favor y gracias, porque parece que no hay forma de que lo aprendan. Colombia. Se prohíbe la caza deportiva en ese país. ¿Cazar solo por deporte? No, en verdad que los seres humanos estamos realmente enfermos. Deporte. El equipo de baloncesto box de Milwaukee de la Liga Profesional de los Estados Unidos se niega a jugar sus partidos como protesta contra el racismo en ese país. A ello se han sumado más equipos de otros deportes. Que eso pare, que el racismo se detenga. Todas las vidas son valiosas. Y por favor, que alguien hable con algunas personas de raza negra que dicen estar siendo violentadas porque también a veces tienen un comportamiento que da miedo. Digo, hay que ser parejos, ¿no? Y recuerda, si quieres más noticias, suscríbete. Nos vemos en la próxima edición de Nótila 7.